El conductor del vehículo donde estaban, que sacaron algunas monedas, lo que indican ellos es que se los devolvieron y él indica que no va a denunciar. Este hecho ocurrió la tarde de este viernes en la urbanización San Felipe del Distrito 12 de la Urbe Alteña. Son cuatro jóvenes, entre ellos dos menores de edad, que fueron sorprendidos en flagrancia, robando monedas de un minibus de transporte público. El tema de bebidas alcohólicas los indican como bebedores constitucionarios, siendo jóvenes ellos de 20, 17 años. Ahora los vecinos han hablado muchas veces con ellos para tratarlos de encaminar nuevamente, pero es el vicio que ya los ha ganado y es por eso que toman esas actitudes. Hemos hablado con los vecinos para poder ir a su casa, tomar contacto con su mamá y también ver qué es las circunstancias, cómo se puede hacer esta persona de la FEC para posteriormente hacerse el trabajo y conducirlos a las instancias correspondientes. Los cuatro sujetos fueron capturados por los vecinos del lugar, quienes además aseguraron que son reincidentes en varios hechos delincuenciales. Pero son los deportistas que les se ha perseguido ya a los muchachos acá, que les se ha pescado en fragantes, robando, dice, de su motorizado del auto, ya sacando una bolsa, dice, y también sus monederos que estaban, habían huido, corriendo y les se han agarrado, les se han agarrado. Pero aquí están los muchachos entonces que están aquí. Nosotros pedimos seguridad ciudadana. La verdad es que solamente en esta zona, no solamente en esta zona, sino más abajo. Da la casualidad de que me han robado y bien, nada raro sería que ellos han entrado a mi casa y ellos saben lo que me han robado, no han perdonado. ¿Casa? ¿Qué es lo que han sacado? Todo, me han sacado 10 mil bolivianos, me ha costado sacrificio, mi hijo está saliendo de la normal este año, le iba a hacer fiesta y mira que sin plata, hasta la alcancía de mi hijo, de mi bebé de 11 añitos se lo han llevado, me han tenido piedad. Mi cocina nueva, yo recién me hice, compré mi cocina, he comprado cocina nueva, hasta eso, garrafas, licuadoras, la TV, sus tenis de mis hijos, a su cuarto han entrado, todo ha vaciado. La policía llegó al lugar y procedió con el arresto de los acusados para iniciar las investigaciones y determinar su situación legal. Una madre desesperada admite que sus hijos robaron y que deben ir a la cárcel. Ya he hecho, he hablado, les he suplicado, me he rodillado, les he hablado que hay que trabajar, que no hay que estar así. No puede vencerle pues sus hijos, señora, tienes que agarrarles, ahora si no, meteles aún de forma toda. Entre lágrimas e impotencia, la madre de dos de los jóvenes detenidos admitió que sus hijos también ingresaron a robar a un domicilio en la zona. Este viernes fueron detenidos por vecinos cuando habrían ingresado a robar a un minibus de transporte público. Trabajo para mis hijos, soy mamá y papá, siete varones tengo, señorita, y no puedo comer. Sí, los menores, y el más menor ha hecho el error, se había entrado a mi vecino, se ve, quería un celular, yo le dije, no hay celular, papito, todavía, después se lo voy a comprar, le dije. Y de eso ya, la señora, a todos le dije, mamá, ratero, ratero, entonces, así me han venido otra vez igual. Y parece que se han encaprichado, y peor habrán hecho, señorita, de lo que se han entrado, parece que se han encaprichado. Ratero nos han dicho, mami, se han entrado por la muralla, todo han rebuscado, me ha dicho. ¿Qué pides a las autoridades? Yo quiero que me ayuden, señorita, hasta el niño está pasando terapia, el pequeño, y me ha dicho toda la vida, ahora por lo que ha alzado un lápiz, me van a culpar, me digo, no he ido, de ahí a tener que ir, no he ido. Estaba de pena de mis hijos, ¿por qué están tomando? ¿Por qué? ¿Qué tienen? Bien feo, nos han entrado los vecinos, ratero, ratero, nos han dicho, se han entrado por la muralla, mami, al ver que no estabas tú, me dijo. Y esto fue lo que dijo uno de los acusados. Haber nos tomado una vez, pero no por lo que nos hemos avanzado una vez, van a pensar que ya a todas las casas nosotros nos entramos. Los vecinos cansados de tanta delincuencia exigen a las autoridades mayor seguridad en la zona. Denunciaron que en los últimos meses se registraron varios robos a domicilios y asaltos a plena luz del día. Que los alojen, señora, porque nos están haciendo quedar mal en esa zona. Siete de la noche han ahorcado a una señorita que trabaja con el trubo y la han dejado casi muerta. Y justo se han escapado a este lado, eran jóvenes nomás. Y ahora otro, a Xitos nos trabajamos, siempre dejamos un rato para entrar a nuestras casas, y el monedero desaparece, desaparece. Y justo de mi anterior semana desaparece igual. Y también mi hermano vive a Xitos, igual y en las cámaras están los jóvenes. Los trufistas, yo vivo a Xitos, ya no quieren entrar. ¿Por qué? Porque tienen temor, ya no pueden ni trabajar tranquilos los trufistas. Y nosotros, ¿quiénes somos los afectados? Los vecinos. ¡Vamos! ¡Gracias!